docencia clandestina en rd lo que faltaba ahora aquí en este país desde el lunes 3 de mayo circularon imágenes sobre varios colegios privados quienes se le han ingeniado para dar clases semipresenciales violando lo dispuesto por el ministerio de educación una de las imágenes fue la del grupo de estudiantes del colegio american school of santa romingo american school of santa romingo pero por la necesidad a los que se le está impartiendo docencia en el área en el área de la comida de la plaza comercial a carmas en agorra están ellos y como ahora la comunicadora y andras fermín reveló a través de su cuenta de instagram que eso sigo asiste a colegios desde el inicio del año escolar el pasado jueves el ministro de educación roberto furcal advirtió que los colegios que reanudarán la docencia presencial sin contar con el permiso que otorga esa institución serían sancionados furcal explicó que ningún centro educativo tiene autoridad para abrir o cerrar las clases presenciales o semipresenciales razón por la que la dirección de colegios privados emitió un comunicado de advertencia para que se obtengan a reabrir sin permiso recientemente una cadena de comida rápido anunció que desde este martes todos sus restaurantes estarán disponibles para la escuela que puedan impartir clases a los niños en una plaza están ellos dando clases y le van a dar comida y mi señor por qué que este país le gusta tanto romper las reglas tu país muy desorganizado se desesperan activos sin ley entonces si hay una ley que todavía los niños no es no está la situación adecuada para que ellos asistan a clases no esté forzando pues dos pesos claro mira muchachos ya está ahí mirando no me pues tú lo tienes nervioso ese muchacho por eso que está que nos haya la cámara la familia pues bien como le iba diciendo volviendo al tema entonces no lo hacen en el mismo colegio afuera o en la cancha o algo lo hacen en un restaurante como para que vamos en público vamos como vamos para que no nos den payola entonces todo debe parar o alguien debe ser sancionado por esto porque un ministerio de educación para eso para que con mi mire mire como que están quizá que le hace falta para el depreso a los a los profesores que están impartiendo clase a época no pero que para eso se emitió lo que son las clases de la televisión y se le dio todas las facilidades no hay manera para que estén haciendo son más contagiamos más duramos en esta chelcha no hay necesidad para eso pero bueno claro no no es así más usted sabe por qué que nosotros estamos en estado de emergencia todavía por lo terco y lo necio exactamente por eso es pues pues más nada villalona entonces como un colegio viene pero que son cosas muy lógicas eso mismo de agora está bien el dinero se necesita pero tomen conciencia ellos mismos son los que tienen que prohibir no ustedes no vienen aquí no abrirles el paso entonces ver a quien ahora también y entonces yo no venden comida y en la hora que están dando clases a todos ellos no se me o por el que pregunten o venden la comida arriba de los estudiantes o en la barra un hamburgues o en recreo ella tiene su convenio ahí tiene que tener un convenio una clase en una plaza comercial y que es esto y como va acá está el estudiante no esto son cosas increíbles esto por un hidaneiro en los tiempos que no se que si va a ver lo que nunca se ha visto pero y como se van a dividir toda esa gente en toda esa mesa pero que mira no cogen ellos clases estando trancados en un aula que serán acá también que serán una plaza comercial en una plaza en agoramor que van tres millones de gente como usted va acá no pero dígame el salto porque tú sabes como para agoramor hay entre un millón de gente diario entonces tú sabes estudiando y hay ruido como lo controlan ellos no es que es increíble y cuando le cae esa hambre díjanos el cielo y todo el paso por ahí sí porque huele ahí porque yo no yo no he ido nunca los negocios de la vez sí vamos para allá un rato claro pero que pero que le cuele virtual pero que la escuela está que no es que yo no puede ir a la escuela la escuela está virtual la televisión claro claro hay demasiada la aplicación de red y entonces esta gente porque le gustan poner esos huevos grandes son pollonas son pollos grandes esa gallina no quieren coger y que es esto lo que está pasando en este país atención Roberto Fulcar me pongo a hacer la pila con eso y dicen que no que está bien que hay que dejarlo porque todo niño no se contagia no lo llevan pueden ser inmunes pero lo llevan a la casa hay virus exactamente entonces como pero pues solo con el ruido a mí me da un pique como que son tan idiotas tan solo el ruido no va a dejar cartar la clase el ruido lo visible también yo quiero saber de quién fue esa fabulosa idea para darle un premio hay cosas que yo no me explico sinceridad vámonos a una pausa y retornamos con más información los sosobrosos